Esta es muy divertida Integral de 1 a 2 de integral de 1 partido de x a x de x cuadrado partido de y cuadrado diferencial de y diferencial de x ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién se le ocurrió poner eso? ¿Esto de dónde es? ¿Esto cómo se llama la maestra? José Vicente Sánchez Juan Vicente Hay vida O sea Deja a la gente vivir Chiquillo, le va a poner esto Pobrecito Vamos a ver Integra con respecto a ahí ¿Vale? Como yo lo veo Yo te digo como yo lo veo Yo veo esto x cuadrado que es una constante e y elevado a menos 2 que es lo que tengo que integrar ¿Vale? Entonces La integral esa sería x cuadrado es una constante y la integral de y elevado a menos 2 es y elevado a menos 1 partido de menos 1 ¿No? O sea que si lo pongo bonito queda menos x cuadrado partido y de 1 partido x a x diferencial de x ahora sustituyo me queda donde pone y pongo x el de arriba primero me queda menos x cuadrado partido x menos menos x cuadrado partido 1 partido x Eso es lo que voy a hacer ahora lo voy a dejar bonito diferencial de x ¿Cómo lo dejo bonito? por lo dejo bonito poniendo integral de 1 a 2 de menos x más x cubo ¿Estás de acuerdo o no? Y ya te queda una integrada chula Te queda menos x cuadrado partido 2 más x cuarta partido 4 de 1 a 2 en el 2 sería menos 2 más 4 porque esto es menos 2 al cuadrado de 4 menos 2 más 10 de grado de 4 menos sustituyo al 1 y me queda menos 1 medio más 1 cuarto y esto y esto es 2 menos menos 1 medio más 1 cuarto es más 1 cuarto no, esto es más 1 cuarto ¿tercio de qué? aquí está el x cubo y luego integrado ¿dónde? ¿dónde? 2 2 2 2 2